Una alternativa deliciosa para disfrutar con los pequeños en casa. Te traemos una sopita calientita para este frío intenso. En una olla agregamos un chorrito de aceite. Mientras se calienta, picamos cebolla finamente y añadimos para sofreír. Mientras tanto, retiramos la cáscara y semillas de un tomate maduro y lo picamos de esta manera y reservamos. Como puedes ver, la cebolla ya se está dorando, así que es momento de integrar una cucharada de pasta de ajo, el tomate que picamos y al menos 3 cucharadas de salsa de tomate. Movemos bien y dejamos dorar hasta tener este resultado. Ahora sí le ponemos agua o fondo de pollo lo necesario. Por aquí te presento papas blancas y amarillas picadas en tamaños medianos y agregamos a nuestra sopita. Movemos bien y dejamos cocinar. Mientras tanto, en un sartén, agrega un poco de aceite y lleva a dorar el fideo codito. Una vez terminado este proceso, echamos a la sopita que ya está hirviendo. Sal al gusto. Mezclamos muy bien y dejamos cocinar hasta que la papa y los fideos estén suaves. Y faltable nuestra guarnición aromática. Una cucharada de orégano en la tapa de la olla. Lo dejamos secar para luego espolvorear. Esta sopita me trae recuerdos de la infancia. Imposible no recordar un día de frío. Dale más sabor añadiendo 3 huevos criollos. Queso fresco picado en trozos y movemos con cuidado. Antes de finalizar, le agregamos un vaso de leche evaporada o fresca. Culantro finamente picado. Movemos y listo. Esta sopita es una fuente de energía, fortalece y aumenta la masa muscular y ayuda a reducir el colesterol. Además es súper económica y fácil de hacer en casa. Si llegaste hasta aquí viendo la receta, déjame este mensaje. Me encantó la sopa de leche. Para enviarte un saludo caluroso en el próximo video. Saludos para Santos Villarreal, Ana Gallardo y nuestros nuevos seguidores. Somos Iberoteca, navegando contigo.